www.feyyaz.com 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 ¡Gracias! 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 Cinco, cienito, I like to be here. I love how I do. Ciencias commercially out on television. Oh, okay. Por fritos. ¿Tienes uno grande? ¿Tienes uno grande? ¿Más grande? ¿Más chica tu cabeza un poco? Sí, sí. No cabeza, calabaza. Bueno chicos, mucho gusto, me llamo Led y yo voy a ser su guía y seguridad, todo lo que el apoyo necesite, ¿sale? Para empezar esto les vamos a dar unas pequeñas instrucciones que son las señales de cómo nos vamos a mover dentro de la ciudad. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, cada vez que yo acabo esto, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, alto total, recaución o bajar velocidad, y cuidado con el piso, ¿sale? Hoyos, baches, ahora, yo voy a ser el guía, yo voy a ir hasta adelante. ¿Tú atrás? Por favor, nadie adelante de mí, ¿sale? ¿Vale? Moa va a ser la retaguardia, ella es la de hasta atrás, nadie atrás de Moa, ¿sale? Si necesitan algo, si la llanta se poncha, si se afloja una tuerquita, lo que sea, traemos herramienta, traemos todo lo necesario, ajá, nos pueden decir, lo resolvemos y continuamos, ¿sale? ¿Vale? Este, dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, chismes, declaraciones, aclaraciones, o todo lo que quieran agregar, nos lo pueden decir, nosotros los vamos a ir guiando, los vamos a ir informando, y al final de cuentas, este, si quieren tomar una foto, vamos a ir haciendo paradas, vamos a ir haciendo stop, pero cada vez que ustedes vean algo que quieran, ya me dicen, oye Dani, este, podemos tomar una foto, o qué es esto, tal vez algún edificio interesante, o algo que quieran ver, ¿sale? ¿Vale? De ahí en fuera, eh, traemos radios, ahorita les damos agua, traemos botiquín de primeros auxilios, y, pues no sé, dudas, chismes, sugerencias, aclaraciones, declaraciones. ¿Quieres botiquín de agua? Si, ahorita se las entrego. No, gracias. Vale, vale. 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 Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Más o menos, quiero que me digan, o que le calculen, cuántos años creen que tenga este parque siendo el primer parque de toda América. 1,600 más o menos. 1,500. 1,500. 1,500. 1,900. 1,900. 1,900. 1,900. 1,700. 1,700. Bueno, estamos hablando de que esto es la Alameda Central. La Alameda Central. La Alameda Central, aunque no como tal, fue uno de los parques, o el primer parque, el primer centro en donde la gente podía venir a jugar, a estar con la familia, a recrear. Salí, vale. Estamos hablando del año 1428. 1428. Por ahí de los años de un emperador llamado Nezahualcóyotl. Pues Nezahualcóyotl tenía una idea del mundo muy interesante. ¿Cuál era esta? Sí, efectivamente. Vamos a crear grandes templos, grandes construcciones, las pirámides, las famosas pirámides, que bueno, vamos a ver que no son pirámides. Las únicas pirámides que existen en todo el mundo son las de Egipto. Lo de aquí se llaman basamentos o su nombre real es Teocali. Salí, vale. ¿Qué son Teocali? Casa de Dios. Exacto. Sí. Teo. Cali. Teo. Cali. 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 Exacto. Teo es Dios, por así decirlo. Teotl es Dios y Cali es casa. ¿No? Realmente lo que las pirámides o los Teocalis trataban de asemejar aquí en México era todo el relieve que tenemos alrededor, o sea, las montañas, como el Iztaccíhuatl y como el Popocatépetl. Realmente eso era lo que tratábamos nosotros o trataban nuestros abuelos de demostrar o de escenificar aquí en la tierra, ¿sale? O aquí en estos lugares. Bueno, pues llega este Nezahualcóyotl. Él empieza a hacer muchas cosas, muchos avances, como canales de riego, nuevas arquitecturas, pero él también entiende una cosa muy importante. La gente, las necesidades tuyas, tuyas de nosotros, ¿cuáles eran? Pues a veces ir con mi novia, ir con el novio, ir con los amigos o con la familia, ¿no? Y exactamente, empieza a darle cierta mantenimiento especial solamente a esta parte, ya que la parte de allá, podríamos decir que es nueva. ¿Sale, vale? De aquí del centro para Bellas Artes, eso es la Alameda original. Estamos hablando de 1428, cuando se empieza a cuidar este espacio. Ajá. Y bueno, poco a poco empieza a crecer. Vamos a ver que la Alameda, ya en 1800, crece hacia esa parte de allá, hacia Reforma, podremos decirlo, o la otra mitad. Y por ahí, entre 1800, finales de 1800 y principios de 1900, el último dictador mexicano, Porfirio Díaz, tiene un sueño, un sueño que es convertir aquí, la Ciudad de México, en la Francia americana, ¿sí? Por eso, ¿ustedes conocen Francia? ¿Han ido alguna vez a Francia o a Europa? Sí. El... Yo no. Yo no. Pero, hemos tenido algunos turistas que nos han dicho que incluso el centro se parece mucho a algunas partes de Europa. Y es por eso, porque Porfirio Díaz, de lo que es 1880 a 1910. Sí. Cuando dice los números de los años, cuando dice un poco más, hace más. Ah, ok. ¿1800? El último dictador. Necesito pensar en los números, entonces den los despacio para que lo capten. Sí, sí, sí. Es diferente a 1825, ¿no? No, es 1880. Sí, español, para mí español está bien. Ok. Pero... Los años. Los años. Porque, no sé por qué, pero no necesito traducir las palabras. No necesito traducir las palabras para entender. No sé si está... Sí. Yo tengo lo mismo con los años, pero 1880 a 1910. 30 años en cuanto el último dictador tuvo aquí el poder. En esos 30 años es cuando se trae de Europa porque, de hecho, a pesar de que la arquitectura es muy europea, todo viene de Europa. El mármol de Bellas Artes viene de Francia. Es mármol blanco y mármol negro. Mármol blanco de Francia y mármol negro de aquí de México. Entonces, no nada más la arquitectura, sino también varios compuestos venían de Europa. Es por eso que también hay muchos detalles que son muy caros en el centro. Porque muchos vienen de 1890, 1880 o hasta antes, 1600, 1700. Tenemos una de las joyas más importantes del centro. Son unos azulejos que vienen de Venecia. Son unos azulejos venecianos que se construyeron en 1600. La fábrica dejó de existir. Esos ya son irremplazables. Es por eso que de repente hay cosillas así. Bueno, regresando a la Alameda rapidísimo. Vamos a ver que, ahora que caminen por la Alameda, tienen muchas fuentes. Estas siete fuentes son representantes de dioses griegos, como Atenas, como Zeus, como Aquaman. No, es Poseidón. Y una cosa muy interesante es que todas las fuentes que están aquí adentro son francesas y son originales. Todas las fuentes. Tienen aproximadamente entre 100 y 115 años. Y siguen en funcionamiento. Sal y vale. Ni lo invoquen. Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sal y vale. Seguimos. Vamos. Vámonos. Listo, Larry. Tú primero. Venga, Larry. Ya la agarró, ya la agarró. Sí, sí, sí. Las fechas. Las fechas es curioso. ¿Has tomado tours en bici? No. ¿O solo andado? Para nosotros son como 250, 250 kilómetros. ¿12 horas? Una, dos horas. No, dos horas. No, dos horas. No, dos horas. Seguimos. No, dos horas. No, dos horas. No. Son muy parecidas aquí a México. Through that. No, dos horas. Las fechas en los últimos tres o menos que el Galipo. el monumento de la revolución originalmente no iba a ser un monumento originalmente iba a ser algo así algo muy parecido al capitol imagínense pero por ahí de 1880 1890 todo esto toda esta parte todo lo que vende otro color iba a ser otro edificio cuatro veces cuatro veces más grande que el capitolio de eeuu imagínense el proyecto en la magnitud del proyecto que iba a haber aquí pero qué pasó que justamente cuando se estaba construyendo esto en 1910 empieza la revolución mexicana y todo esto se queda abandonado de hecho toda esta parte de aquí tienes la foto puedes buscar toda esta parte de aquí este se queda pero con el esqueleto de la construcción sin cemento sin nada salivalen durante la revolución mexicana y fueron llegando algunas cosas aquí pero bueno ya las iremos viendo porque están repartidas por ejemplo hay cuatro pegasos en frente de bellas artes iban a estar aquí iban a estar en cada una de las esquinas pero cuando llegan los pegasos está en la guerra aquí en méxico está en la guerra de revolución y se van hacia bellas artes y aquí que no y bueno pues no había mucho dinero en ese entonces había muy pocos recursos obviamente no les iba a alcanzar porque iba a ser de mármol también no esto también iba a ser de mármol muy grande muy ambicioso francés sí casi más o menos entre el 80 y 90 por ciento del mármol que se traía en ese entonces aquí a méxico era francés era principalmente francés era mármol francés bueno pues no alcanza el dinero para seguir la construcción y el presidente lázaro cárdenas en ese entonces la avenida donde nos vivimos donde está la torre la vía dominicana ese se llama eje central o calle central ese su nombre de ese eje es lázaro cárdenas cruza toda la ciudad de la central de autobuses del norte hasta la central de autobuses del sur es es fácil recordar por ese nombre por esa avenida lázaro cárdenas él fue el que construye o el que manda a construir este este monumento pero antes le pregunta al pueblo que quieres ver aquí tú que quieres ver a ti que te gustaría que hubiera aquí y es todo méxico el que escoge que aquí hubiera un monumento precisamente para celebrar la revolución mexicana salí vale entonces en mil 938 se cambia todo se cambia se cambia y nace el monumento a la revolución conoces a pancho villa el famoso pancho villa o emiliano zapata están aquí pancho villa está aquí en esta de aquí emiliano zapata está acá bueno el único el única persona que no es de la revolución es esta columna de aquí y es precisamente lázaro cárdenas el presidente que construye este 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 monumento él no es de la revolución él es actual es un nuevo presidente pero atrás de ellos las otras tres columnas tienen son mausoleos son mausoleos en donde están los principales héroes de la revolución principalmente como el famoso pancho bien quién está allá este es lázaro cárdenas y el de allá si no mal recuerdo es uno de los hermanos obregón de hecho mucha gente como los de cuau temo que terminaron en guerrero por ejemplo nada que ver pero bueno dudas preguntas todo bien la ciudad de méxico está dividida en 16 delegaciones bueno ahorita ya cambiaron se llaman alcaldías salen como para ustedes son los distritos no son 16 distritos y estas son las estas son las oficinas del distrito o de la delegación cuau temo que es la más importante la segunda más grande y en el centro la condesa la roma no la cuadra y cuau temo es el honor al último emperador mexica ustedes saben cuál es la diferencia entre los mexicas y los aztecas no dañino nadie no dañino nadie mexicas no, no, no no, son los mismos ¿cómo? creo que son los mismos son los mismos sí, más o menos sí y sí pero a medias aztecas se llaman así porque ellos vienen de una tierra que se llama Aztlán sale Aztlán ¿dónde está Aztlán? nadie sabe Aztlán era una tierra que probablemente sí existió porque se llaman aztecas hay que se van a encontrarlos por su tapamá y pues un día su principal dios Huitzilopochtli junta a los aztecas y les dice aztecas van a ir a buscar otra tierra van a ir a buscar otro lugar un lugar, vamos a decirlo así, como una tierra prometida ajá en donde pues ustedes van a crecer van a poder instalarse van a conquistar van a ser grandes, fuertes y todo esta tierra se llama México Tenochtitlán sale y vale y los aztecas me dicen pues suena bien, ¿no? yo quiero me gustaría ir a conocer México Tenochtitlán dios mío ¿en dónde está? pero dios le dice se me olvidó le dice se me olvidó pero puse una seña exactamente un águila devorando o comiéndose una serpiente sobre un nopal sobre un lago sale y vale vayan a buscarla y pues ahí tienen a los aztecas caminen y caminen y caminen 210 años 210 años caminando y caminando y caminando hasta que un día en el año en el futuro 1.325 1.325 1.325 en el centro encuentran el famoso la famosa águila devorando una serpiente sobre un nopal sobre ustedes saben que esto no es tierra firme esto aquí ya en donde están a esta altura ya era un lago a esto no existía aquí tierra aquí era un lago y bueno en 1.325 lo encuentran y los aztecas se convierten en mexicas podremos decir que son los mismos solo que los aztecas son antes de encontrar México Tenochtitlán o aquí la ciudad de México y mexicas después de haber encontrado México Tenochtitlán aquí en la ciudad salivale y bueno ya para finalizar Cuauhtémoc que todo esto empezó por el por el señor Cuauhtémoc Cuauhtémoc es una palabra en el idioma original de aquí de México que es en náhuatl español llega con los de España con los conquistadores de España nosotros o aquí los abuelos antes hablaban náhuatl salivale que significa Cuauhtémoc ustedes saben Cuauhtémoc es el águila que está cayendo o que está descendiendo así como en el balcón ya vieron que en el balcón hay un águila que va hacia abajo que está como cazando allá al arriba hay un pez águila en el balcón en sí es el águila que va hacia abajo puede ser que está cazando o puede ser que esté cayendo o que esté pescando porque en sí la traducción más literal es el águila que va hacia abajo salivale ese es Cuauhtémoc todo este lugar es un sitio muy importante realmente en cuanto a conexión ¿por qué? porque lo que es la estación Buenavista es la verdad es que la mejor palabra para decirlo con perdón de Saúl es un hub es un hub de transporte ¿por qué? exactamente ya que tiene el autobús morado tiene el suburbano tiene el metrobús tiene el metro taxis tiene de todo absolutamente de todo también está aquí la biblioteca José Vasconcelos que es la primer biblioteca eco-friendly de aquí de la Ciudad de México ¿por qué? porque no tiene no tiene paredes no tiene muros todo es cristal muy grande son ocho pisos es la más grande de Latinoamérica son ocho pisos pero es de cristal los pisos cada uno de los niveles son cristal son todo es de vidrio entonces es muy muy interesante las aulas son interactivas es bastante bastante interesante muy bonito venir a verla incluso hasta para pasear tiene jardines tiene cafetería es muy interactiva vámonos ¿y esos murales que hayas de los murales? ¿sabes? estos murales tienen una historia bastante bastante interesante acércate a la rin desde allá todas las casas bueno excepto el hotel pero todas las casas fueron construidas por el oh gracias a el terremoto de 1985 85 85 ¿qué pasa? en 1985 viene un gran terremoto y gran parte de la ciudad desaparece muchísimos muertos muchísima gente perdió todo bueno pues el gobierno ayuda a la gente a construir sus casas y es aquí en donde mucha gente que perdió su casa en 1985 viene a vivir para acá ¿qué pasa? ¿por qué los murales? es una historia bastante curiosa ya que estamos en la colonia Guerrero ahorita la colonia Guerrero está creciendo a bien la verdad es que ha cambiado mucho ya uno puede caminar puede hacer bastantes cosas sin embargo hablamos de que mucha gente decía que estar aquí en la Guerrero era peligroso no querían venir ¿sí? y sí efectivamente pues había muchos criminales viviendo aquí bueno entonces la gente de aquí le dice al gobernador de México de la ciudad de México le dice oye tengo un problema hay crimen ¿no? están asaltando están matando están violando ayúdanos el gobernante de la ciudad de México le dice sí te voy a ayudar pero no voy a mandar policías y no voy a mandar seguridad y la gente dice ¿por qué? y el gobernante de la ciudad de México le dice porque si yo combato fuego contra fuego al final es fuego entonces él dice déjame cambiar el ambiente de este lugar y empieza a traer murales arte ¿no? y para terminar ¿quién escoge? ¿qué se va a ver? ¿quién escoge el tema de los murales? pues los mismos vecinos viene el artista el artista es de Tlaxcala de otro estado de aquí de la república y les dice bueno ¿qué quieres ver en tus paredes todos los días? y ellos es cuando escogen historia con la conquista o el descubrimiento de México Tenochtitlán arte con Frida Kahlo que ahorita es muy famosa de hecho y cultura salivarle un poco de religión y un poco de la vida cotidiana por ejemplo esta señora de aquí esa señora está aquí a la vuelta como a 50, 60 metros y todavía sigue haciendo tortillas hace un tortillismo metate se llama ¿no? entonces es un poco de la vida cotidiana salivarle todos estos murales los escoge la gente de aquí para que ellos puedan ver y ellos puedan disfrutar de todo lo que hay alrededor de México salivarle 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 listos ¡Pero aquí es la que llega! Bienvenidos a Tlatelolco. Bueno, ¿qué es Tlatelolco? Tlatelolco nace en el año 1968. Ajá, 1, 9, 6, 8. Bueno, en el año 1968, aquí en México, bueno, de hecho en toda Latinoamérica, se empieza a dar algo de... ¿cómo se dice? De moda. Hay algo de moda. ¿Qué es esto? Las ciudades pequeñas. Ajá. Las unidades. Nosotros les empezamos a decir unidades habitacionales. ¿Qué es una unidad habitacional? Un conjunto de edificios en donde vive muchísima gente. Pero este en específico es uno de los más grandes en toda Latinoamérica. Ajá. Ya que estamos viendo que está dividido en tres secciones. En Estados Unidos dicen... Dicen... Camp... Campus. Camp Campus. Exacto. Es un Camp Campus. Aquí. Es un Camp Campus. Exacto. Una unidad habitacional. Bueno, vamos a entrar a la segunda sección. La primera sección es justamente cruzando la siguiente avenida. Esa es la primera sección. Se construye en 1968. Esta es la segunda sección. Y vamos a ir hasta la tercera sección, que se termina de construir en 1974. ¿Sale? ¿Vale? De 1968, de 1968 a 1974. ¿Sale? De esos años a los otros. Bueno, ¿cuál es la curiosidad más padre o que más a mí me gusta de aquí? No hay carros. ¡Oh! No hay carros. Hay tiendas, hay barberías, ¿no? Hay bicis, hay dónde traer a tu perro, hay escuelas, hay teatros, hay albercas, hay canchas de fútbol, básquetbol, de todo, excepto carros. Ajá. Si quieres transportarte aquí es o caminando o en bici. ¿Sale? ¿Vale? Y, pues, es uno de los lugares más, más bonitos. Una curiosidad de aquí es que en cuanto se empieza a construir aquí, Tlatelolco, en 1968, no cualquiera podía comprar una casa, un departamento aquí. Entre 140 y 150 mil personas en todo el edificio, en toda la unidad. Ajá. Actualmente están viviendo aproximadamente entre 250 y 300 mil personas. El doble. Entonces, personas promedio, ¿cuál de vivir aquí? No hay como un tal, porque hay tres o cuatro tipos de departamento. Hay departamentos con un solo cuarto, ¿no? Departamentos con dos cuartos, con tres cuartos, y hasta con cuatro cuartos, ¿no? Yo conozco familias en departamentos de cuatro cuartos que son ocho o nueve personas ahí adentro, ¿no? Entonces, es muchísima gente. O diez personas en un departamento. Cada edificio tendrá 40 departamentos. Son 400, 500 personas por torre o por edificio. Está difícil. Tienes que decir sa, 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 huevo. Sa, huevo. Sa, huevo. Sa, huevo. Sa, huevo. Sa, huevo. Aquí en México cuando dicen a huevo, es así como a fuerzas, va chido, ¿no? Pero entre la banda, entre el barrio, dices, sa, huevo. Sa, huevo. Sa, huevo. Exacto. ¿Nos vamos? Sa, huevo. ¡Ay, carajo! Mexicano totalmente, ¿eh? ¿Van a terminar hablando allá? ¿Y alberca? ¿Y alberca?